La aplicación de la ley, en todas sus vertientes, no habrá ningún tipo de impunidad en este tema. He pedido ya un reporte a los secretarios del medio ambiente para generar este tipo de condiciones y que nadie se sienta bloqueado o se sienta que se le está generando algún tipo de condiciones. La ley es muy clara y la observancia es para todos, sin distingo alguno. Y nuevamente es fundamental que se quede muy clara, la ciudadanía entiende perfectamente bien. Por eso la verdad tiene que ser la manera de la transformación, no mentir, no robar, no engañar, siempre es parte de lo que se genera y ya cada día que hacemos su propia responsabilidad. Pero en el caso específico de la ley, la ley se aplicará sin distingo alguno y lo estamos haciendo a la novedad.